La primera actividad de hoy es la ponencia que impartirá la escritora Socorro Venegas en torno a la cultura de paz, la palabra y la memoria. Me permitiré presentar brevemente a Socorro Venegas, ella es escritora y editora, ha publicado las novelas Vestido de Novia, editada en Tusquets en 2014 y La noche será negra y blanca, aparecida con el sello de ERA en 2009. También es autora de los libros de cuentos Todas las Islas, publicado por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca en 2003, La muerte más blanca, aparecida el año 2000 por ICM y La risa de las azucenas, publicado por el Fondo Editorial Tierra Adentro en 1997 y reeditado en 2002. En este género, el de la narrativa breve, su más reciente libro es La memoria donde ardía, que apareció a principios de este año en el sello español Páginas de Espuma. Socorro Venegas ha recibido el Premio Nacional de Cuento Benemérito de América, el Premio Nacional de Novela Ópera Prima Carlos Fuentes, el Premio al Fomento de la Lectura de la Feria del Libro de León y la medalla al mérito académico de la Universidad Autónoma Metropolitana. Ella dirigió las colecciones para niños y jóvenes del Editorial Fondo de Cultura Económica y actualmente es Directora General de Publicaciones y Fomento Editorial de la Universidad Nacional Autónoma de México. La pueden seguir en la red social de Twitter con el nombre de arroba Socorro Venegas. Le damos la bienvenida a Socorro Venegas para que nos imparta su ponencia el día de hoy. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar esta mañana con tanta puntualidad para esta hora y con el clima que nos ha recibido. Estoy súper contenta de estar en este congreso, no es la primera vez que me invitan y siempre digo que me siento como en mi casa, estando entre bibliotecarios, son entre en el gremio de los mediadores de lectura, el trabajo que ustedes hacen, la oportunidad que ustedes tienen todos los días por el trabajo que cotidianamente realizan, es uno de los espacios más privilegiados que hay. Poder recomendarle a alguien un libro, poder mediar entre los libros, las colecciones y los posibles lectores, me parece que es una de las grandes oportunidades que la vida puede darle a alguien que ha elegido el libro y la lectura como camino de vida. Sabemos que es un trabajo, por supuesto, un trabajo remunerado, un trabajo con muchos desafíos, pero también que es uno de los trabajos que de una manera muy inmediata nos retribuye. O sea, tener a un lector que nos diga qué le ha parecido, leer la novela que le hemos recomendado, ayudarle a alguien a resolver una duda a un estudiante, una tarea, ayudar en una investigación, trabajar con los niños en la sala infantil o en los cursos de verano que ustedes hacen, generando oportunidades, espacios para el ocio. De verdad que me parece que es una de las labores más maravillosas y que es un reto también para el Estado continuar apoyando, encontrar la manera de que los recursos lleguen a esas más de 7 mil bibliotecas que hay en México. Ustedes seguramente saben las cifras, saben cómo… supongo que saben cómo están situados, o sea, cómo está situada nuestra red nacional de bibliotecas en México. Creo que sólo Brasil tiene un mayor número de espacios bibliotecarios, una red mayor de bibliotecas públicas. ¿Eso qué significa? Eso significa que en México tenemos un espacio para la cultura, para la cultura escrita, un espacio permanente casi en cada municipio de este país. Es una oportunidad enorme. Y el proyecto del que hoy vengo a hablarles, que pueden ver ahí en esa pantalla, no sé si es la única pantalla, ¿sí es? Es muy chiquita. Entonces, yo voy a dejar un PDF para que… una dirección de un PDF, porque al final van a poder ver el libro al que me voy a referir, que es un libro, pero es una experiencia, pero es un modelo de gestión, pero es también un proyecto formativo alrededor de la cultura de paz y alrededor de la lectura y la escritura. Hace algo así como cinco años, el gobierno de México le dio al Fondo de Cultura Económica la indicación de abrir en Apatzingán, Michoacán, en esta región de la tierra caliente, y caliente por muchas razones, no sólo por el clima que hay. Hoy pueden estar a 40 grados perfectamente, pero además, como ustedes saben, es un lugar donde la violencia del crimen organizado ha tenido un impacto muy particular. Es uno de los lugares donde más han ocurrido hechos de violencia contra la propia sociedad civil. No siempre se trata de ajustes de cuentas entre narcos, no siempre se trata del Estado o la fuerza pública, el ejército, la Policía Federal contra grupos del crimen organizado. En ese fuego cruzado, allí, como en muchos otros lugares de México, ha habido personas que no tenían nada que ver y que han sido dañadas, que han sido vulneradas. Pero además hay todo un clima de terror, o ha habido un clima de terror, terror, y de nuevo, como en muchos lugares, es una plaga que se ha extendido prácticamente a todo el país. Y la indicación que el Fondo de Cultura Económica, esa casa editorial con más de 80 años, acaba de cumplir 85 años ahora, y recientemente se celebró esa importante cifra para hablar del trabajo de un editorial como el Fondo, que es fundamental en Hispanoamérica. Pero se lo encargaron, por eso quería resaltar a ese editorial, se lo encargaron a un proyecto que básicamente su tarea ha sido hacer libros. Y le encargan abrir un centro cultural en el corazón de la Tierra Caliente Michoacana. Se organizó un equipo de colaboradores del fondo. Yo en ese momento tenía encargado el proyecto de literatura infantil y juvenil, pero antes había trabajado en un programa que seguramente ustedes conocen bien. Antes de estar en el fondo, dirigí el Programa Nacional Salas de Lectura, entonces en el CONACULTA. La experiencia de haber estado en Salas de Lectura, y antes de estar en Salas de Lectura, cuando vivía en Cuernavaca, en Morelos, además me tocó abrir una biblioteca que se afilió a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, una biblioteca especializada en artes. Entonces, esa experiencia de haber estado formando ese espacio y el trabajo comunitario que implica en las salas, conocer las salas de lectura de Yucatán, de Oaxaca, de Baja California, me daba una experiencia que en su momento se pensó que podía ser útil para ir a Michoacán a abrir este centro cultural. La verdad es que nada, nada me podía haber preparado para lo que yo encontré allá. Para empezar, yo tenía un equipo de editores, tenía dos editoras y un diseñador que no sabían ni tenían por qué saber nada de gestión cultural, ellos hacían otra cosa. Tenía una administradora, tenía un enlace administrativo más, hice una secretaria, un equipo muy pequeño, un equipo editorial. Y entonces, yo pensé, bueno, ¿y con quién voy a ir a Michoacán a ver qué tenemos que hacer, por dónde empezamos? Y pues, quien se subió a la camioneta del fondo conmigo para ir a Michoacán fue mi administradora, que tal vez también sea una experiencia que ustedes tengan. Bueno, acabamos haciendo siempre más de una función, acabamos haciendo las funciones operativas, las funciones logísticas, la función directiva, lo que haya que hacer. Ahí también hay un compromiso detrás. Y ella tenía ese compromiso, ella tenía mucha curiosidad, ninguna experiencia en un trabajo así, y la verdad es que juntas fuimos aprendiendo. Cuando llegamos a Patzingán, que es una comunidad relativamente pequeña, y eso no se le llama pueblo, es una ciudad, más de 200 mil habitantes, cifras que siempre se están moviendo arriba y abajo, no hay mucha certeza tampoco sobre la población, porque después de los hechos más violentos que han ocurrido allí, pues hubo prácticamente una migración tremenda, pero además se volvió una comunidad solo de, pues prácticamente de mujeres solas, que se quedaron sin esposo porque se los llevó el ejército, porque fueron apresados, porque murieron en enfrentamientos. Entonces, muchas mujeres de un día para otro se volvieron la cabeza de familia. Y llegar a este lugar era empezar solamente registrando la arquitectura, solamente registrando la oferta de servicios que hay, ya eso iba diciéndole a uno a qué espacio había llegado. Es un lugar que en muchas de sus zonas no tiene todavía pavimento, parece una comunidad rural por eso, pero de pronto también se pueden encontrar un negocio de renta de limusinas o consultorios muy bien puestos de cirugía plástica. Hay acceso a ese tipo de servicios. Una comunidad donde hay un índice muy alto de niñas embarazadas y una comunidad aterrada. Hablaban muy poco, tenían una enorme desconfianza en las instituciones. No distinguían si se trataba de una institución cultural o de cualquier otro tipo. Entonces, cuando llegamos, este pequeño equipo del fondo, que fui yo de mi oficina, me acompaña la administradora y además iba el subdirector financiero, el gerente de finanzas del fondo, la gerente de librerías, y nos dimos cuenta que allí no podía solamente instalarse una librería, que es lo que hubiera correspondido. Teníamos que pensar de otra manera, como se tiene que pensar de otra manera en los espacios o en las comunidades de las que muchos de ustedes vienen. Ya nos dimos cuenta de eso, ya nos dimos cuenta de que los proyectos culturales, como los hemos venido trabajando para un país que hace quizás solo 10 años no era el que ahora es, pues ya no funcionan así. La gente tiene necesidades distintas. Nosotros empezamos, en cuanto llegamos a Patzingán, dos meses después empezaban los cursos de verano, que convocan a unos 500 niños en una casa de la cultura que tenían y a donde los papás llegaban prácticamente a depositar a los niños, a dejarlos encargados como si fuera una guardería, como seguramente pasa también en las bibliotecas, en las tardes que tienen las actividades o en el verano. Y ahí los dejan y ahí los olvidan. Que hagan no parecería tan importante. Por estos niños, por ejemplo, en talleres de dibujo que armamos, en esos dos meses muy rápidamente, añadimos a la oferta de la Casa de la Cultura una serie de talleres que diseñamos, que tenían la finalidad de diagnosticar primero qué hacía falta, qué estaba pasando, cómo se sentían los niños, pero también las mamás. Talleres que abrimos para todos, no solo para niños, para jóvenes, para adultos. Y estos niños, por ejemplo, contaban que cuando crecieran, y esa fue la primera vez que yo lo vi, ya les conté que con salas de lectura recorrí prácticamente todo el país, pero esta fue la primera vez que yo vi a un niño decirme con toda naturalidad, en vez de decir, como podemos escuchar en otros espacios, que cuando creciera quería ser médico o piloto, él quería ser sicario, él quería un arma así, me la empezaba a describir, como la que tiene su papá o su tío, que ahorita está en la cárcel, pero que al rato sale, y empezaban a contarte esas historias con una naturalidad escalofriante, niños de cinco, seis años, siete años. Lo primero que estos talleres hicieron fue poner en el horizonte otras posibilidades, a la de ser sicario, a la de ser narco, a la de tener armas. Lo primero fue eso, y eso lo logran los libros, y es increíble cómo ese objeto tan sencillo, aparentemente tan inofensivo, puede en poco tiempo decirle tanto a cualquier persona, con el trabajo de la mediación que ustedes pueden hacer, que en el caso de este centro cultural hicieron los talleristas del fondo, y los talleristas que luego replicaron experiencias y las dejaron en una nueva comunidad de talleristas que hoy, y que son de la comunidad, y que son quienes hoy han tomado el proyecto en sus manos. Bueno, y no es un proyecto costosísimo, o sea, no se trataba más que de llevar un acervo de libros muy cuidado, de la mejor calidad, y ahí es donde importa mucho seleccionar, ahí es donde importa mucho la mirada, la curaduría, la mediación, para que los mejores libros, los mejores proyectos, la mejor manera de armar, de construir un proyecto cultural, sea lo que llegue a estas comunidades que están devastadas. Entonces, llevamos, por supuesto, lo primero que hicimos fue sacar las colecciones para niños y jóvenes del Fondo de Cultura Económica, y fue lo primero que llegó allí, a esa casa de la cultura, que estaba arruinada, que el techo estaba podrido, que se podía haber caído en cualquier momento, y que no lo supimos hasta que empezaron los trabajos de rehabilitación arquitectónica. Ese centro cultural, que hoy existe, y que algunas de las fotos que ustedes ven acá son del proceso de rehabilitación, ese proceso siempre dura más, arreglar las paredes, cambiar el techo, eso siempre dura más, esa arquitectura física, digamos, pasa incluso por licitaciones, por procesos que son, que a veces uno quisiera que se acortaran, pero que tienen su razón de ser. Nosotros tuvimos que trabajar allí, bajo el techo podrido, pero también en la plaza pública, y luego nos movieron al zoológico, porque a Patzingán tiene un zoológico, con un león y todo. Y lo más importante fue ocurriendo en la arquitectura social de este proyecto. Esos niños terminaron sus cursos de verano y algunos ya decían que también querían ser chef, o que querían ser pilotos, leyeron historias, se fueron a otro lugar, pasa lo que todos sabemos que nos ocurre cuando leemos, imaginamos que podemos ser otros. Eso solamente era fundamental que ocurriera allí. No había esa posibilidad, no había ningún proyecto de cultura escrita allí, allí en esa Casa de la Cultura, que hoy es este centro cultural, del que pueden ver algunas imágenes, y que tiene una página de Facebook, y que se mueve ya con la fuerza de la propia comunidad totalmente. Lo segundo que pasó después de ese curso de verano, es que hicimos algo que a veces nos cuesta mucho a los gestores, a los promotores culturales, a quienes llevamos o tenemos bajo nuestra responsabilidad estos proyectos de intervención, y es que no escribimos lo que está pasando, no registramos, no hacemos bitácoras, el día a día nos abruma, nos agobia, porque es mucho siempre lo que hay que hacer. Pero acá hicimos ese esfuerzo adicional, y entonces estuvimos registrando lo que vivíamos, lo que nos decían, lo que la comunidad iba pidiendo. Fue un, prácticamente el esfuerzo fue hacernos amigos de las personas con las que estábamos trabajando, de los talleristas a los que estábamos invitando, porque a donde quiera que vayan, y eso ustedes lo saben muy bien, a donde quiera que vayan, hay promotores culturales independientes, que han trabajado con apoyo del gobierno, sin apoyo del gobierno, que se la rifan todos los días abajo de las balas, que cuando termina la balacera, y eso nos contaron allá, tenían alguna actividad en una plaza, en un jardín, con niños o con jóvenes, de repente surgía un enfrentamiento, se tiraban todos al piso, tenían ya un protocolo que ellos mismos crearon, terminaban el enfrentamiento, se levantaban y seguían trabajando. Pues eso es lo que han hecho durante muchos años. Entonces, conectamos con esas personas, nos hicimos amigos, de verdad, gente súper generosa, trabajadora, y gracias a ellos entendimos dónde estábamos parados, entendimos qué es lo que había que hacer, y la propuesta fue trabajar juntos. Eso es esencial. Cuando a mí me preguntan, ¿qué habría que hacer? Es una pregunta enorme, ¿por dónde empezar? Es una pregunta enorme, que no se puede contestar ni rápido, ni de golpe, pero yo, si tengo algo que contestar, es una sola cosa, y es que cualquier proyecto se tiene que hacer con la comunidad, y ellos van dando la pauta. Eso pasó aquí, y gracias a eso, se apropiaron de este proyecto, que parecía, que no podía llegar allí, como un ovni, como algo que, ya llegamos a hacerle su centro cultural, aquí se los dejamos, tiene que funcionar así, aquí está el reglamento, aquí están las instrucciones, háganle como puedan. Tenía que construirse con ellos, desde los reglamentos, hasta qué vamos a hacer, diseñar los talleres. Ellos mismos, de la oferta inicial de talleres, que les cuento de los cursos de verano, ellos mismos fueron sacando del catálogo de talleres, digamos, digamos catálogo a la oferta que había, los talleres para hacer uñas postizas, por ejemplo, o los talleres para hacer paletas de malvavisco, porque vieron el sentido y lo que ofrecía un taller de autobiografía con mujeres, por ejemplo, taller que se tiene como cada una de las actividades que se proponía, que tenía que irse ajustando a lo que la comunidad necesitaba. Entonces, estas mujeres que se habían quedado solas de golpe, por eso les contaba eso como parte del contexto en Apatzingán, cuando empezaron a escribir sus historias, empezaron también a dar datos, nombres que podían ponerlas a ellas en peligro, o a los demás miembros del taller. Y entonces tuvimos que modificar la metodología de ese taller, para que nadie se pusiera en riesgo, porque como pasa en todos lados, ellas sabían dónde estaban escondidos los grupos armados, lo que nadie se supone que nadie sabía, porque no los encontraba el ejército, no los encontraba la policía, pero todo el mundo sabía dónde estaban. Entonces, ese tipo de cosas que tenían que irse midiendo todo el tiempo, para garantizar la seguridad de todos en el centro cultural, en el proyecto cultural, pero al mismo tiempo, eso que revelaba, que no existen protocolos, que no existen metodologías, que uno puede de manera muy intuitiva, trabajar un proyecto pensando, esto es cultura de paz, y es cultura de paz porque preferimos libros, y podemos hacer un eslogan, mejor los libros y no a las armas, pero detrás de esa idea, no hay un método de trabajo que nos diga cómo funcionar. Por supuesto que hemos tenido asesorías, y nosotros nos acercamos a los expertos en este tema, los grandes expertos que son los colombianos, la realidad más cercana que tenemos probablemente, y estuvo ahí en Apatzingán invitado Jorge Melguizo, que fue el secretario de Cultura Ciudadana en Medellín, estuvo hablando de su experiencia, y de cómo crearon estos fabulosos parques biblioteca, que seguro ustedes también tienen alguna referencia, pero aún así, no hay una experiencia sistematizada, publicada, o un proyecto de formación, que le dijera a la gente cómo funcionar, cómo desde su biblioteca, o su sala de lectura, o su centro cultural, puede trabajar un proyecto de cultura de paz en su comunidad, qué hacer, qué no, y por eso valió tanto la pena ese registro, esas bitácoras. Entonces, todo ese material se le fue entregando a una gran pensadora, a los María Chapela, que diseñó metodologías para la Secretaría de Educación Pública, en su tiempo, que contribuyó muchísimo, y fue autora de más de 40 libros, alrededor de la educación, de la gestión de proyectos culturales y educativos, y ella creó una metodología para una cultura de paz. Lo primero que hizo el fondo entonces, o lo tercero, lo cuarto que hicimos después del trabajo allí, del trabajo en sitio, del trabajo comunitario, fue publicar esa metodología con experiencias y testimonios. Ya les dije que los niños y los adultos estaban muy presentes en el centro cultural, mencioné a los jóvenes, pero la verdad es que esos fueron los grandes ausentes, y son la población más vulnerable que tenemos hoy en México. Si ustedes revisan los informes especializados que hay sobre jóvenes en México, y sobre todo sobre cómo se criminaliza a los jóvenes solo porque son jóvenes, pues eso lo vemos materializado en la experiencia que yo tuve en Apatzingán. Ellos simplemente no llegaban, se difundían los proyectos, los talleres, lo que teníamos, ellos no llegaban, eran chavos de prepa, adolescentes, que podían, secundaria, prepa, que podían estar en sus planteles, y allí en las escuelas nos lo contaron, de repente podían bajar helicópteros, que no sabían qué subían y qué bajaban, no había una presencia real del Estado allí interviniendo, protegiendo. Hicimos algunos talleres con escritores del norte del país, que son quienes más familiarizados podrían estar con ambientes vulnerados, violentos, como los que se viven en Michoacán, y estuvieron, por ejemplo, Eduardo Antonio Parra, Julian Herbert, dando talleres, que armamos en los planteles, porque si convocábamos para que fueran al centro cultural, ya sabíamos que la respuesta iba a ser negativa. Lo que hicimos fue ir a donde ellos están, y es lo que tenemos que hacer. Si tenemos que sacar a la biblioteca, a la calle, al plantel de bachillerato, a la secundaria, hay que sacarla. Tenemos que movernos de otra forma, y tenemos que llegar, de verdad, es la población más vulnerable ahora. Son prácticamente los seres a los que están tratando como si fueran desechables. Son las víctimas que primero vemos caer, son casi niños, que ya tienen armas, que les enseñan cómo funcionan, que les venden esta idea de mejor vivir muy rápido, tener mucho dinero, tener acceso a muchas cosas, qué importa si eso no dura. El valor de la vida allí está completamente desdibujado. Y lo que hicieron estos escritores, visitando a estos chicos en planteles de bachilleres, de CONALEP, en prepas, fue confrontarlos con sus propias experiencias. Escribieron, fueron talleres de escritura, había unos talleres y luego había unas conferencias, unas charlas que se abrían a un mayor número de jóvenes. Estuvo Armando Alaniz, que tiene este proyecto en Nuevo León, que se llama Acción Poética, que pinta bardas con frases de poetas. Y estos chicos fueron junto con Armando a pintar las bardas de Apatzingán, con poesía, iban leyendo poesía, hacían cosas que nunca habían hecho, leían cosas que nunca habían leído, conocían autores vivos, porque muchas veces la idea que se tiene de un autor es alguien que ya se murió. Entonces, de pronto tenerlo ahí con ellos, charlando, contándoles sobre sus experiencias, y sintiendo esa cercanía, eso de verdad le puede cambiar la vida a cualquier persona. Y mi experiencia es que estos chicos, esos niños que ya tuvieron acceso a un proyecto como este, pues sí podrían, podrían decidir otra cosa en su vida. No sé si lo harán. Y las condiciones socioeconómicas son súper pesadas, son de una adversidad que a veces difícilmente podemos siquiera imaginar. Pero no sé cómo vamos de tiempo, pero una de las cosas que a mí más me conmovió, todavía pude estar en la inauguración, porque bueno, pues ya después con los cambios en la administración pública y tal, yo tuve que dejar el Fondo de Cultura Económica, y me invitaron a otro proyecto que también es fantástico, me costó muchísimo separarme de Apatzingán. Debo decirles que más que dejar de hacer libros preciosos para el Fondo de Cultura Económica, lo que me dolió fue separarme de ese proyecto. Y una de las últimas experiencias que tuve allí fue antes de la inauguración, que se hizo con, pues ya se imaginarán, con gobernador, con funcionarios, que llegaron en helicóptero. Pero una noche antes de eso, estuvimos viendo que todo estuviera en su lugar, había una, armamos una sala de lectura con libros del fondo, pero también con donaciones que hizo, que hicieron editoriales, que conocían el proyecto, y que lo hicieron espontáneamente, que supieron de este proyecto, y que nos mandaron los libros con muchísima generosidad. Y ese lugar se llama estación de lectura, porque la casa de lectura está ubicada en lo que antes era una estación de ferrocarril, una antigua estación. Entonces, cada espacio, cada salón allí, se llama estación. Entonces, esa es la estación de lectura, la estación de danza, que quedó habilitada con duela de madera, perfectamente puesta con asesoría del Centro Nacional de las Artes, un salón de música o la estación de música, la estación de cultura digital, el proyecto lo asesoró el Centro de Cultura Digital, de la Secretaría de Cultura. Para cada proyecto buscamos lo mejor. El auditorio está equipado para que se pueda montar allí una obra de teatro profesional. No tendrá quizá lo más sofisticado de un teatro mucho más grande, pero tiene lo que puede tener cualquier teatro pequeño. ¿Qué buscábamos con eso? Pues, y estoy haciendo un paréntesis antes de decirles de esta última experiencia la noche antes de la inauguración. Estoy lléndome un poco hacia atrás, haciendo el recorrido por el Centro Cultural con algunas imágenes que hay allí. Un poquito para que vean cómo subestimamos a veces a las comunidades. Y cuando queríamos equipar ese auditorio, ese pequeño teatro, me decían, no, no lo hagas, no le pongas esas luces, no pongas esos rieles. ¿Para qué quieres ponerle piernas a ese teatro? Mira, ¿quién va a venir a Patsingán? ¿Quién crees que va a querer ir aquí? ¿Quién va a querer venir a poner aquí cualquier obra de teatro, cualquier cosa? A nadie le va a gustar, pero eso es ir perpetuando también ese círculo de nadie quiere venir, nadie va a venir porque no hay condiciones, porque si no les dices que tienes todo esto puesto y que puedes hacer una cosa profesional bien hecha y que esta comunidad se merece el acceso a ese tipo de obras de teatro, pues, nadie… a ver, ¿para qué te traes los mejores libros del fondo? Que te donen cualquier cosa. Hace varios años, cuando estuve en salas de lectura, cuando yo llegué a ese programa, lo que se entregaba a las salas eran los saldos, los libros que Educal no vendía. Entonces, esa tendencia a ir subestimando lo que la gente puede recibir, solo porque está o ha vivido muchos años abandonada, sin acceso a servicios culturales, solo por eso merecen seguir recibiendo lo que sobra, lo que no se vende, cualquier cosa, pues no. Y en esa dirección, y eso ya lo aprendió Colombia, en esa dirección no hay que ir. En Colombia los parques bibliotecas justamente ofrecen la mejor tecnología, los mejores servicios, la mejor infraestructura, porque están en las comunidades más abandonadas y más pobres. Allí es donde tenemos que llevar lo mejor que tenemos. Y si el Estado tiene que invertir en algo, es en eso, es la gran oportunidad de comunicarle a la gente que tiene un valor, que tiene una cultura que puede cuidar y que le cambia la vida, que le puede cambiar la vida. Un proyecto cultural como este en Apatzingán, no saben cómo cambió la dinámica, no sólo allí. Los promotores culturales se fueron a rancherías, ese proyecto ellos mismos y salió de ellos. Yo no les podía pedir que pusieran su vida en riesgo yendo a rancherías abandonadas donde no hay ley. Ellos mismos decidieron con mucho tacto y porque son conocidos y queridos y respetados en la comunidad, con mucho tacto y cuidado, pero se han ido metiendo a otros lugares. Un proyecto así, de verdad, que se vuelve un factor de transformación. Eso es lo que necesitamos. No se puede de otra manera y no podemos cerrar los ojos si pensamos que México es lo que era hace 20, 30, 40, 50 años. De verdad. Entonces, lo que yo vi esa noche antes de la inauguración con un grupo de niños entre los 8 y los 9 años, que gracias a un mediador de lectura como ustedes, que hizo un trabajo de guiarlos entre las colecciones, de ver qué libros eran para ellos y para cada uno según sus intereses y de dialogar, de conversar con ellos sobre lo que leían, pues esos niños que andan sin zapatos, porque además el Centro Cultural está ubicado en medio de un asentamiento irregular. Esas estaciones de ferrocarril las ubican donde dejaron de funcionar y los vagones se quedaron allí congelados en el tiempo y la gente los volvió viviendas irregulares. Bueno, pues mucha de esa gente que vive allí son ahora los principales usuarios del Centro Cultural. Esos niños que a lo mejor un día sí van a la escuela y otro no, que no tienen zapatos, que andan descalzos, son grandes lectores. Y uno de ellos, ya se leyeron las colecciones, están circulando, uno de ellos me contestó cuando les pregunté cuáles eran sus libros favoritos, eran como seis niños, me contestaron todos gritando la peor señora del mundo de Pancho y Nojosa, pues sí, era lo que yo esperaba. El profesor Ciper y tal, de Juan Villoro. Otro libro de Toño Malpica, de Mónica Broso, me dijeron lo que yo esperaba, pero uno de ellos me dijo, Arenas Movedizas de Octavio Paz. Y yo me quedé y se dio cuenta, lector como es, me leyó, por supuesto, y leyó mi incredulidad. Y Arenas Movedizas de Octavio Paz es un álbum ilustrado que hicimos con una selección de los cuentos de Paz que jamás él seguramente pensó que ese libro iba a leerlo un niño de ocho años de la comunidad de Apatzingán, Michoacán, ilustrado por Gabriel Pacheco. Es casi un libro de arte, este híbrido que son algunos libros ilustrados. Es casi un libro de arte. Y como se dio cuenta el niño de que no le creí que había leído Arenas Movedizas de Octavio Paz, empezó a contarme uno de los cuentos del libro, El Ramo Azul. Me lo contó, lo había leído y lo leyó solo, lo leyó eligiendo ya él. No porque su mediador se lo recomendó, no porque le dijo hay que leer a Octavio, no. Él tomó la decisión de leer Arenas Movedizas de Octavio Paz como quiero pensar puede elegir mañana no ser como su papá o como su tío o como los otros hombres violentos en su comunidad. Muchísimas gracias. Ahí voy a dejar la liga. El libro está disponible. El libro lo pusimos en línea, está gratuito, todo el mundo lo puede bajar y lo puede imprimir. Ahí está la metodología del proyecto de Cultura de Paz, qué hacer, por dónde empezar. Hay incluso un glosario, hay un seminario que se construyó a partir de esa experiencia, hay capacitación, ahí está el contenido también, testimonios y bueno, pues otra vez muchísimas gracias, Marques, por la invitación, Gené, por la presentación. Gracias a todos ustedes y suelten su congreso. Muchísimas gracias. queríamos preguntar a los asistentes si querrían aprovechar estos dos, tres minutos que nos quedan para hacerle una pregunta a socorro. Podemos aprovechar que la tenemos aquí. Hay una mano levantada allá, habría manera de acercarle el micrófono. Una pregunta, por favor, muy concreta, muy directa para que podamos continuar con las actividades. Buen día, no es propiamente una pregunta, más bien es una felicitación porque de verdad que de lo que escuché ayer, lo que llevo ahorita, de corazón le agradezco sus palabras y su trabajo. Me da mucho gusto que usted esté enfocando todo su conocimiento y su sabiduría y la de su equipo y de las personas de las que usted se rodea que seguramente tienen mucho que aportar en bien de la paz de la gente de quienes habitamos este país. Me da muchísimo gusto y yo me llevo un aprendizaje de sus palabras. Gracias. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra mano levantada por allá? Allá atrás. Atrasito. Al fondo. Gracias. A mí me gustaría preguntar, tú nos hablabas, Socorro, y sí me parece muy valioso esta parte de la metodología de sistematizar esfuerzos y también al inicio nos decías hace poco más de cinco años. Yo quiero saber si hay como proyectos o si ya hay algún tipo de corte estadístico porque igual estoy suponiendo a lo mejor no. Quizá hubo como indicadores que llevaron a una decisión gubernamental de llevar este proyecto hacia allá. Saber si el proyecto tuvo incidencia que imagino que sí en esos indicadores y cuál fue. Ni siquiera sé si existe o hay plan de que se haga esa medición. Gracias. Nos quedamos justo allí en empezar a medir porque como les decía el proyecto arquitectónico tomó un buen rato. Nosotros aterrizamos en Apatzingán en 2014 se inauguró en 2018 cuatro años después. la obra tomó casi todo ese tiempo porque además hubo como varios actores interviniendo y los recursos llegaron primero al fondo la segunda tanda de recursos llegaron directamente a la Secretaría de Cultura. En fin, una serie de cosas de orden burocrático que no y sí importan porque eso es lo que condiciona el ritmo de un proyecto pero yo creo porque lo vi que tu mejor indicador es empieza por lo que rodea ese proyecto literalmente. Cuando llegamos había esa casa de la cultura tenía una explanada muy lóbrega donde se acostumbraba que todo el mundo a cualquier hora del día a cualquier hora en la mañana fumaban marihuana con niños corriendo por allí como una cosa muy usual de vida cotidiana y estos asentamientos irregulares que te cuento eran lugares con basura descuidados también y yo no sé o no sabía que podía tener este efecto ese centro cultural que lo hayan tomado en sus manos los promotores culturales de Apatzingán que la gente los conozca y los respete y los quiera que esta oferta se abriera a ellos fíjate cuando era una casa de la cultura la gente de alrededor los que están que solo tienen que dar cinco pasos para entrar tenían que dar cinco pasos para entrar a su casa de la cultura no lo hacían ellos no veían que fuera para ellos y ahora que este centro cultural está precioso nuevo ellos limpiaron sus casas pintaron sus casas no hay basura y van a las actividades ahí hay un indicador ahí hay una transformación el cine a un lado hay un cine porno solo proyecta películas porno también a cualquier hora del día pues cerró son cosas que vas detectando en donde está ubicado el centro cultural no haz de cuenta que eso es una zona roja dentro de la zona roja que todos sabemos que es Apatzingán si tú caminas un poquito hacia adentro hacia las calles encuentras giros negros verdes los colores que quieras narcomenudeo eso existe allí nunca han grafiteado las paredes del centro cultural y toco madera para que se siga es un edificio muy grande o sea era una estación de ferrocarril es grande blanco nunca nunca lo han vandalizado entonces hay una comunidad alrededor de ese proyecto lo adoptó lo tiene y que estos niños ya sean de verdad lo digo son grandes lectores pensando en las clasificaciones de libros del fondo que ustedes conocen los pequeños lectores los que empiezan a leer los que leen bien los grandes lectores que a veces no son y que por eso es importante saber que un lector no se no mide su madurez lectora por su edad sino por su trayectoria de lectura un gran lector puede ser ese niño de ocho años y puede no serlo alguien de veinte años entonces nos quedamos allí yo esperaría que se retome esa parte el proyecto está en manos todavía del fondo de cultura económica habrá que ver qué sigue porque allí donde se quedó este seminario de cultura de paz se impartió en varios lugares se impartió aquí para bibliotecarios pero se impartió para promotores de cultura de Guerrero de Aguascalientes de San Luis Potosí entonces empezó ese proceso de polinización importante para compartir una experiencia porque lo que sí sé es que no se podía convertir en un proyecto donde solamente un grupo de personas supieran qué había pasado para eso hicimos todo esto para comunicarlo y compartirlo y por eso se liberó el libro lo que a mí me gustaría es que tengan ese pdf y lo compartan con todo mundo y que nos cuenten cómo diseñan ustedes mismos sus indicadores a partir de una experiencia que pueden adoptar otra pregunta creo que aquí había una manita aquí hay se ve ya la última pregunta hola soy Eli vengo de Nicolás Romero estamos trabajando allá en las cinco bibliotecas que tenemos Nicolás Romero es un municipio con mucha violencia justamente este mes ha habido tres feminicidios seguidos a cada rato pues este tipo de noticias estoy muy gustosa muy contenta de que surja este material y que sea un material de libre acceso es lo que necesitamos pues nos lo llevamos para Nicolás Romero y para reproducirlo tenemos ese compromiso muchas gracias y pues invitarla a que ojalá pueda llevar una charla por allá gracias una última pregunta ahora sí este ya estamos con el tiempo encima ahí va ahí va el micrófono no es que no veo perdón principalmente mi pregunta es esta sobre el proyecto Parque Jamás es mi primera vez que vengo a un congreso este primero buenos días perdón a todos y este es la primera vez que vengo a un congreso y me impactó eso del proyecto Parque llevo 15 años trabajando en la biblioteca de una biblioteca municipal del Estado de México y eso sería fundamental para los jóvenes que están perdiendo no sé si habría alguna dirección o un teléfono para que me diera más orientación pues lo primero que yo lo invitaría es a ver a leer el PDF a leer el libro a ver las experiencias que tenemos y es un trabajo de red es un trabajo donde no se puede estar solo yo pensaría que hay que a ver no se puede estar solo porque lo digo este proyecto no nació por mucho esfuerzo y por muchas ganas que tuvieran esos promotores culturales independientes de los que hablé sin el brazo del Estado allí no se hubiera podido hacer el Estado sigue pagando los honorarios de los talleristas el Estado mantiene paga la luz paga el internet paga el agua paga todos los servicios el Estado repone las colecciones de libros le toca al Estado tenemos que pedirlo tenemos que organizarnos a todos nos toca una parte por eso no todo por supuesto pero de verdad lo que en Michoacán ha pasado lo que yo he visto ahí en Apatzingán pusimos como institución del Estado las condiciones lo que tenía que ponerse pero lo otro es invaluable yo no puedo ponerle o presupuestar siquiera calcular el costo del valor de esas personas para acercarse a estos chicos en rancherías donde hay niños que no van a la escuela porque sus mamás tienen que trabajar ni siquiera los pueden llevar a la escuela porque tampoco los pueden recoger son niños que crecen en la calle si estos talleristas no se acercan a esos espacios a trabajar con ellos esos niños no tienen absolutamente ninguna oportunidad ningún acceso a otro servicio educativo o cultural ¿cómo calculó eso? ¿cómo lo calcularía el Estado? porque solamente trasladarse a esas rancherías pone en riesgo sus vidas entonces todos ponemos una parte no digo que descanse solamente en los recursos del Estado un proyecto cultural pero sí hay que saber que hay otras partes que no son calculables que no son medibles que ahí están y que hay una sociedad civil que quizá no está del todo todavía organizada pero que muy intuitivamente sabe ya que si no se involucra pues vamos hacia un abismo derechito ese es el punto en el que estamos muchísimas gracias a la maestra Socorro Venegas los invitamos a la conversación con Socorro a través de redes sociales muchas gracias Gobierno de México y Gracias por ver el video